Caja fuerte GRID En este vídeo se muestra la instalación de la caja fuerte GRID de Arregui. Esta caja fuerte ha sido especialmente diseñada para su instalación empotrada en la pared, camuflándola tras la rejilla de ventilación que lleva incorporada en su frontal. Puede ocultarse en cualquier rincón de la vivienda o inmueble. Instalación de la caja de seguridad GRID Busque un lugar adecuado para su colocación. Recuerde que la caja debe instalarse de forma que la rejilla simule estar atornillada a la pared. Verifique con una broca si dispone de fondo suficiente en la pared elegida para instalar la caja. Realice un agujero adecuado a las dimensiones de la caja. Retire la rejilla con un suave movimiento hacia arriba. Coloque la caja fuerte y verifique tanto su posición como la de la rejilla de ocultación, de manera que una vez instalada, ésta quede al ras de la pared. Rellene los huecos con hormigón y deje la puerta de la caja abierta durante su secado. Una vez seco, debe enlucirlo con yeso. El frente de la caja GRID dispone de un dibujo de forma cuadrada. Estas líneas indican el límite hasta donde se puede cubrir con hormigón o yeso. En ningún caso se debe sobrepasar esta zona para garantizar la correcta apertura de la caja fuerte. Por último, coloque la rejilla de ocultación para que la caja quede perfectamente camuflada. Compruebe que no quedan señales que puedan descubrir su ubicación. La caja fuerte GRID está realizada en acero lacado de color negro y se presenta en dos tamaños. GRID 13000W S0 Con unas medidas de 200 milímetros de largo, por 200 milímetros de altura, por 130 milímetros de fondo, dispone de capacidad para pequeños objetos. GRID 13000W S1 Con una mayor largura, 400 milímetros y más capacidad de almacenaje. Retirando la rejilla de ventilación del frontal, accedemos a la puerta de la caja fuerte, con un cómodo sistema de apertura mediante cerradura de seguridad con llave de puntos. Cada caja se identifica con un número de serie único, indicado en un adhesivo colocado en la puerta. Útil en caso de que sea necesario obtener una copia de las llaves. GRID 13000W S1